Que dicen que está un poco malita otra vez en cuestiones de salud y echarle ganas, ¿verdad? Hola, mucha atención. Hace unas horas, Moni Vidente predice lo peor para Silvia Pinal. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. En sus más recientes revelaciones, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente predice lo peor para la primera actriz Silvia Pinal. Visualiza su partida. En su última visita a El Heraldo de México, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente predice lo peor para la primera actriz Silvia Pinal, además de adelantar que, tras el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, en Colombia no la tendrán nada fácil. La vidente más querida por los hispanos no dejó pasar mucho tiempo para comentar que cinco planetas se alinearían en estos días, junto con la luna, algo que pasó hace cerca de 500 años y que significó una nueva era para la humanidad, vendrán cambios radicales en todos los sentidos, expresó Moni Vidente, pero esto solo sería el inicio. Y cuando nadie lo veía venir, la psíquica y clarividente cubana aseguró que el Papa Francisco está muy enfermo, por lo que varios obispos estarían pidiendo su renuncia, ya les había comentado que el próximo Papa será mexicano, y si no, será africano o italiano, aparte de que visualizo que será el último padre. Pero lo peor que indica la carta de la estrella es que Rusia iniciará una guerra en contra de Lituania, Suecia y Finlandia, aquí te das cuenta que Rusia no se quiere quedar atrás y quiere seguir en la guerra. Lo que traería la alineación de los cinco planetas con la luna es un reacomodo de todas las energías en la humanidad. Tras los rumores de que la primera actriz Silvia Pinal, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 91 años de edad, volvió a contagiarse de COVID, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente le echó las cartas, al igual que a otros integrantes de la dinastía Pinal. Lamentablemente, esto va a acabar mal, le mandamos todas las bendiciones a Silvia Pinal, que dicen que está malita otra vez en cuestiones de salud y a echarle ganas. La actriz tiene que cuidarse de todas las formas posibles, expresó la vidente más querida por los hispanos. Casi, todos los países latinos no aprenden, dijo Moni Vidente tras el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. La mitad de la gente está en contra de él y los colombianos no la tendrán nada fácil, mucho menos Gustavo Petro. La situación se pondrá complicada y revivirán las guerrillas y los atentados a la presidencia. Petro tiene que cuidarse de los atentados, así como toda la gente que está a su alrededor. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias.